Quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre amados Somos dos, dos enamorados Que se van todos con el alma Viento y mar, furia desatada Y al final se funden en un alma Quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero Y te cubro y te siento ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se van todos con el alma Viento y mar, furia desatada Y al final se funden en un alma Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados Que se van todos con el alma Viento y mar, furia desatada En fin, se funden en un alma Viento y mar, furia desatada Tu te cubro y te quiero Y al final se funden en un alma Viento y mar, furia desatada En fin, se funden en un alma En fin, se funden en un alma En fin, se funden en un alma Que se van todos con el alma Viento y mar, furia desatada Al soñar vamos poco a poco ¡Suscríbete!